Hay muchas caras nuevas hoy, bienvenidos a los que están aquí, gracias por estar aquí con nosotros, mi nombre es Elvis y es que soy el director del ministerio, si no me conocen, sí, soy realmente, mi nombre es realmente Elvis, muchas veces tengo que corregir a gente porque dicen, ¿es nombre o por qué te llamas Elvis? Y ahí es donde tienen muchas bromas, muchos chistes de Elvis Presley, nunca me han dado un chiste o una broma sobre Elvis Crespo, pero siempre Elvis Presley, la verdad es mi nombre Elvis y es que yo lo que quiero hablar con ustedes es sobre la verdad, el evangelio. Había una conversación que tuvo el presidente Abraham Lincoln y tenía esta conversación con un disputador y esa persona, ese hombre, parecía no estar convencido de lo que estaba diciendo el presidente. Entonces le comentó el presidente, bueno, veamos cuántas patas tiene una vaca, cuatro por supuesto, respondió, molesto el señor, así es, dijo el presidente. Ahora, supongamos que llamamos pierna a la cola de la vaca, ¿cuántas piernas tendría la vaca? Pues cinco, por supuesto. Ahí es donde te equivocas, dijo el presidente. Llamar pierna a la cola de una vaca no la hace una pierna. Yo creo que hoy en día debemos luchar por la verdad, porque hoy en día la verdad o lo que pensamos es la verdad en esta sociedad, en esta cultura, es como esta conversación que tuvo el presidente Lincoln. Y muchas veces oímos, diga tu verdad o sigue tu corazón. La semana pasada vi una playera que decía, tenía algo escrito en la playera de la película Cinderella. Y decía, un sueño es un deseo que hace tu corazón. Qué lindo sea ese, qué precioso esa frase. Y vivimos en una cultura, una sociedad que nos dice que nuestras ideologías inventadas son la verdad. Esa es mi verdad. Hoy en día la verdad está tan mal enfocada en nosotros mismos. Y eso es lo que estaba tratando de explicar el presidente Lincoln en su historia de la vaca. Llamar pierna a la cola de una vaca no la hace una pierna. Y a veces llamamos pierna a la cola de una vaca, pero aquí así es como piensa la gente hoy en día. Decir que algo es la verdad y no lo es, cuando no lo es, no lo convierte en la verdad. Yo creo que un gran ejemplo de eso en estas sociedades, soy un hombre pero quiero ser una mujer. Pero no debería ser así, hermanos, porque debemos de mantenernos firmes en el evangelio en que creemos. Debemos de defender la verdad, la verdad que sabemos que es real, que viene de la palabra de Dios, está revelada por Dios. Como cristianos debemos de defender, es decir, sostener, mantener la verdad del evangelio, pase lo que pase. Y esto es exactamente lo que vemos que pasa, que hace Pablo en Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Por favor, abren sus Biblias a ese texto y lo que están abriendo eso. A veces la verdad, específicamente el evangelio, nos da, nos avergüenza. Nos avergüenza la atención que recibiremos por decir la verdad, por hablar la verdad absoluta. Tenemos miedo de lo que la gente pensará de nosotros, de lo que dirán de nosotros. Y eso es lo que está tratando Pablo, por eso habla, le dice Pablo lo que le va a decir aquí en estos versículos a Pedro. En estos versículos la idea central es que Pablo tuvo la audacia de reprender a Pedro, quien fue una columna de la fe. Aquí tenemos a un hombre nuevo en la fe, no tan nuevo, tres años, como hemos leído en el capítulo 1, en el principio del capítulo 2. Ya lleva tres años como cristiano Pablo. Pero ahorita él ve cómo actúa Pedro. Solo por llegar un grupo de hombres que conocían a Jacobo, lo hizo separar de lo que estaba haciendo. Todo lo que creía en el evangelio lo hizo separar. El evangelio de Pablo no era simplemente su opinión, Pero el evangelio que él creía, él proclamaba y que nosotros creemos hoy y proclamamos hoy, es en todo tiempo y en todo lugar. Leamos lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículos 11 a 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los cintiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retratarse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Barnabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? El mundo siempre va, siempre intentará demostrar que estamos equivocados. Este texto aquí es ejemplo, un ejemplo no pequeño, pero grande, porque Pedro era una columna de la fe. Él fue cambiado inmediatamente por un grupo de hombres. Nos avergonzamos de la verdad porque nos preocupa lo que los demás pueden pensar de nosotros. A veces esto es algo muy sencillo, comienza de forma inocente. Queremos suavezar el evangelio con nuestros hijos, con alguien que no sabe que somos cristianos, con amigos, con tíos, tías, nuestros papás. Queremos suavezar el evangelio para no ofender. Y ahí es donde nos empezamos a separar en lo que creemos realmente. Como cristianos debemos de estar listos para la confrontación, la adversidad y la oposición. Hermanos, el primer punto de esta mañana es, estén listos para la oposición. Estén listos para la oposición. Pablo, reprende a Pablo porque fue condenado por Dios, por sus acciones. Y no solo eso, sino que rependió a Pablo públicamente. Es decir que nuestras acciones hablan con fuerza. Una vez estaba en el centro comercial con unos amigos, acabamos de estar, pasamos un tiempo juntos ahí, fuimos a comer, entramos a tiendas y ya después de comer nos íbamos a ir, íbamos a hacer otra cosa. Pero en levantarnos, a pararnos, a irnos al carro, yo me quedé hablando con un amigo y el resto del grupo se siguió. Y cuando llegamos con el resto del grupo, vi que un amigo tenía una mancha aquí atrás. No sé qué había comido, no me acuerdo qué había comido, si les dolía el estómago o qué pasó, dónde se sentó. Pero tenía una mancha. Y pensé, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Podría preguntarle en frente de todos, ¿qué le había pasado? ¿En qué se sentó? ¿Por qué tenía esa mancha? ¿O podía pedirle que me siguiera en una tienda para decirle, hey, ven conmigo, te quiero enseñar algo, y decirle en privado. Acabé diciendo, se lo dije en privado, porque él era un amigo bien querido, era un hermano, y no necesitaba que llamara esa mancha, la atención sobre la mancha. Todos éramos amigos, éramos parte del mismo grupo de jóvenes de la misma iglesia, pero nos amábamos y nos queríamos, pero él no necesitaba eso. Pero entre Pablo y entre Pedro fue algo, fue lo contrario. Para Pedro, él necesitaba que Pablo le dijera lo que le dijo en frente de todos. Y vamos a hablar sobre eso en un rato, pero les quería decir eso. Esto era necesario porque su pecado fue cometido en la esfera pública. Y tuvo consecuencias públicas. ¿Por qué? Porque otros lo siguieron. Otros vieron qué estaba haciendo. Él se separó de los gentiles, porque llegó este grupo de hombres. Y ellos se separaron de los gentiles. Pero ya ven lo que está pasando ahí. Ahorita vamos a leer, vamos a entrar a los versículos 12, 13, 14, y vamos a ver lo que significa esa separación. Porque esa separación es un sello de él. Pedro entendía que la unidad fue creada por el Evangelio. Fue creada por el Evangelio. Y lo que están viendo los otros cristianos, los cristianos judíos, no gentiles, fue que, ay, mira, él es una columna de la fe. Mira lo que está haciendo. Nosotros tenemos que hacer eso también. La oposición pueden hacernos hacer todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas. Tal vez tengamos miedo de las interacciones, de las interacciones, de la forma de que la gente pensará de nosotros, tal resultado que tendrá en nuestra imagen en el trabajo. Yo creo que siempre tenemos eso en la mente. Debería de compartir el Evangelio con este compañero de trabajo o con este tío, pero no quiero porque se me hace fácil. Tengo miedo de lo que va a decir. Tengo miedo que ya no me, después de que comparte el Evangelio con él, que ya no va, ya no quiere, ya no va a querer nada de mí. No va a querer ser mi amigo, no va, ya no va a querer venir para el cafecito, para la cena, para el almuerzo, lo que sea. La oposición viene en varias y diferentes situaciones en la vida. Y es crucial, es importante, cómo vamos a actuar cuando eso pasa, cuando estamos cara a cara con la oposición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Vamos a ver, vamos a ver exactamente Pedro, lo que hace Pedro en los versículos que viene. Pero creo que es importante hablar primero de cómo podemos estar preparados para esa oposición. Esa oposición que todos tendremos que enfrentar algún día. Y nos preparamos para la oposición con esta primera cosa. Debemos estar leyendo la palabra de Dios. Eso es muy sencillo, se oye fácil, pero a veces no lo es. A veces es una lucha, poder abrir nuestras Biblias, a despertarnos temprano, a tener un tiempo solos, orándole al Señor, leyendo su palabra. Porque ahí es donde empieza, hermanos. No vamos a estar, no vamos a ser arrastrados por las ideologías de este mundo si estamos leyendo la Biblia, si estamos orando al Señor. Empezamos con eso. Pero también es importante decir que empieza con una fe genuina, una fe real en Cristo Jesús. en su obra en la cruz. El poder que tiene como Salvador para nuestras vidas. Ahí es donde empieza primero. Porque teniendo una fe genuina es lo que nos va a motivar a venir a los eventos, a estar con los hermanos, a compartir en comida, a estar orando por nosotros, los unos por los otros. Porque si esa fe no es genuina, eso no va a pasar. Vas a llegar los viernes por la noche y decir, no quiero estar aquí, estoy cansado. Y a lo mejor están diciendo ahorita, eso tienen una fe genuina, pero están diciendo eso ahorita, pero estando juntos es lo que te va a motivar. Me da gozo que vine. Estaba cansado, pero me da gozo, gozo porque vine a estar aquí con mis hermanos, compartiendo en la palabra de Dios. Nos preparamos para la oposición empezando con esas dos cosas, pero no comprometer la verdad evangélica, no comprometer la verdad evangélica. Por eso Pablo reprende a Pedro, por sus acciones, fue condenado por Dios. ¿Cómo puede ser que un hombre, columna de la fe, entiende, proclama el Evangelio y se separa así rápidamente? Pero así es con nosotros hermanos, así nos pasa a nosotros, ¿verdad? A mí me pasa a mí a veces. Yo puedo ser el primero para decirles que sí, a mí se me pasa, si no quieren decir que sí. Me están dejando solo aquí. Ay, ay, ay. Quería, iba a compartir esta historia al rato, pero lo quiero compartir ahorita porque yo creo que es un ejemplo que va a ayudar a pensar en lo que estoy diciendo. Cuando fui a Inglaterra de parte de la iglesia aquí, teníamos una iglesia allá y yo creo que para mí, y puede ser que es lo mismo para ustedes, pero para mí es muy fácil ir a otro país a compartir el Evangelio porque pienso, ah, yo voy a ir, nunca voy a ver a esa gente otra vez y no me importa. Les puedo decir lo que quiero, pero sí importa porque ahí es una semilla y puede ser que el día que me muera y voy al cielo a estar con el Señor, ahí podría estar esa persona también. pero yo creo que cuando nos sacamos nosotros mismos de lo que conocemos, la gente que conocemos, el lugar que conocemos, se hace más fácil porque ahí la gente no nos conoce, no estamos perdiendo nada si nos dice, ah, yo no quiero escuchar lo que me vas a decir. Ahí estaba pasando un grupo, pasó un grupo de jóvenes ahí cuando estaban en Inglaterra y tomó una tarjetita que estaba pasando y paró enfrente de mí y lo trató de quemar, pero no se quemó. No sé por qué, pero cosas así, es ok, no importa, lo estoy haciendo para servir al Señor, pero aquí si un tío, un primo hubiera sido eso, es no, me muero. Es diferente, es diferente y eso es lo que está tratando de explicarle Pablo a Pedro y lo que nos está tratando de, está tratando de abrirnos los ojos para ver que esta oposición siempre va a estar. Vamos a salir de esas puertas, va a haber oposición, va a haber confrontación con el mundo. Entonces, entonces Pablo reprende a Pedro por sus acciones, por sus acciones, fue condenado por Dios. Cuando comprometemos la verdad, anulamos el testimonio que estamos llamados a mantener y durante esta prédica voy a estar, hablo de la verdad, pero lo que quiero decir es el evangelio, esa es la verdad verdadera, es el evangelio es real, es algo que nos ha revelado Dios y lo más importante es que es que escondemos vergonzosamente la misma verdad que nos hace libres. nos escondemos, nos da miedo compartirlo, nos da miedo qué va a pensar esa gente, ese grupo de gente que siempre estamos juntos, qué van a pensar de mí. Cuando estaba en séptimo grado, fue el primer, a los doce años, fue el primer, la primer la primera vez en mi vida que necesitaba lentes, en el séptimo grado, ustedes ya conocen qué pasa en el séptimo grado, ahí los, esos, esos chicos, esos patojitos, no, uf, no podía ver de lejos, estaba en los, en, 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 en el salón con mis maestros, no podía ver la pizarra. Y, entonces, mis papás me llevaron al doctor a, para, para ponerme lentes, para agarrar lentes, necesitaba lentes, y lo que hizo mi papá, para que no los perdiera, él tomó el estuche, cortó una parte del estuche para poder ponerme en el cinturón, así, se, se burlaron de mí, me quité el estuche del cinturón y los lentes y no volví a usar lentes hasta ya casi los 17 años, llevar lentes ya era bastante vergonzoso, especialmente en esos años, ya en, en la secundaria, en high school, ya no importa, pero en, en middle school, siendo, estando en el séptimo grado, eso importa, no quiero que se burlen de mí. Entonces, llevar lentes en esos años era bastante vergonzoso, pero yo creo que llevar el estuche aquí en el cinturón era más, aún más y pasaron casi seis años hasta que volví a usarlos, para entonces las necesitaba verdaderamente, ya, ya a los 17 ya no podía ver, ya estaba ciego, pero quería esconder el hecho de que los necesitaba, quería esconder eso, la verdad era que necesitaba anteojos, lentes, necesitaba eso para poder ver, esa era la verdad y lo quería esconder porque estaba, tenía, tenía vergüenza. Eso es lo que Pablo tenía contra, contra Pedro, él se había separado de los cristianos gentiles, ¿por qué? porque llegó un grupo de hombres. Así que hermanos, no, no, no te asustes ante la oposición, no te asustes ante la oposición, Juan 15, 18 dice esto, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Esto va a pasar, vamos a experimentar oposición sociales, culturales, con nuestras familias, con nuestros amigos, va a haber oposición. No te asustes ante la oposición, no te avergüences del evangelio delante de los amigos. ¿Qué dice Mateo capítulo 10 versículos 37 a 39 dice esto, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. No deberíamos estar avergonzados del evangelio. Y la última cosa es no comprometas la verdad por lo que pueda afectar tu imagen, tu reputación en cualquier círculo de influencia que ustedes tienen. Si son cristianos aquí genuinamente deberían ser cristianos genuinamente con amigos, con familiares, en el trabajo, en la tienda, cuando van al Starbucks para su cafecito, donde sea. Escucha lo que dice Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1 versículo 16. Él dice esto porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego. No me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para la salvación. Entonces si nos preparamos para la oposición al no comprometer la verdad evangélica pero también mantener nuestra confianza en el evangelio. ¿Recuerdan cómo se refiere Pablo a los hermanos de Jerusalén capítulo 2 versículo 9 de Gálatas? Él dice esto al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Barnabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión que eran considerados como columnas. Entonces lo que le dice Pablo a Pedro lo que le va a decir en este texto no lo dice sencillamente lo dice porque lo que está en sus acciones está afectando el evangelio. Pedro era una columna de la fe y al no comer más con los gentiles cristianos estaba yendo en contra de lo mismo que él proclamaba. A veces tendremos la tentación de comprometer la verdad o de no compartirlo completamente y cuando eso ocurra debemos recordar el firme fundamento que proporciona el evangelio. Deberíamos de recordar la transformación que ha tenido en nuestras vidas el evangelio. Yo creo que esto dice mucho del convivio el compañerismo lo que es el cristianismo comida comida ¿dejó de predicar Pedro? No. ¿dejó de orar con ellos? No. Dejó de comer con ellos. Dejó de comer con ellos eso es importante porque la comida nosotros entendemos que la comida es muy importante eso atrae a la familia los amigos ahí es donde tenemos la oportunidad de la oportunidad de conocernos realmente y no solamente en este ministerio pero así por eso si van a otro ministerio aquí en la iglesia siempre tienen comida esto fue muy importante para los gentiles los cristianos gentiles ver un una columna de la fe comer con ellos pasar tiempo con ellos tomar la santa cena juntos eso fue importante para ellos ya sé que hermanos vamos a vamos a pecar y no vamos a alcanzar la gloria de Dios pero ese es el proceso de ser cristiano pero eso no es excusa no es excusa para abandonar el evangelio o rechazar el evangelio ay soy cristiano soy cristiano pero es muy duro no es fácil no es fácil lo quiero fácil ¿ustedes lo quieren fácil? si entonces cuando estás compartiendo el evangelio recuerda el poder salvador del evangelio porque eso te va a empujar a seguir compartiéndolo a compartir el evangelio completamente cuando te preguntan si eres cristiano recuerda lo que hizo Cristo en la cruz dice Hebreos capítulo 12 versículos 3 a 4 considere pues aquel que soportó tan hostilidad de los pecadores contra el mismo para que no se cansen ni se desaminen en su corazón porque todavía en su lucha contra el pecado hablando de nosotros porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre recuerdan eso cuando están compartiendo el evangelio cuando el mundo se oponga a ti por ser cristiano mantente firme en la obra salvadora de Cristo la oposición nos espera justo al salir a estas puertas como dije y lo que nos dice nos da Pablo es un ejemplo de lo que no debemos hacer saliendo esas puertas porque aquí estamos protegidos y no digo espiritualmente estamos protegidos aquí del mundo porque aquí el mundo no está entrando no tengo CNN Fox News no tengo nada de esto aquí no estoy hablando sobre de eso estoy hablando de cómo estar preparados y listos para defender el evangelio estamos preparados para cualquier oposición al no comprometer el evangelio y al mantener nuestra confianza en él cuando lo hacemos activamente vamos a defender el evangelio sin vergüenza sin temer y con mucha confianza el segundo punto de esta mañana es de defienden defiendan el evangelio sin vergüenza defiendan el evangelio sin vergüenza miremos otra vez lo que dice Gálatas capítulo 2 versículos 12 a 13 y eso dice porque antes de venir algunos de parte de Jacobo él comía con los cintiles pero cuando aquellos vinieron Pedro empezó a retrasse y apartarse porque temía a los de la circuncisión y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Barnabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos esta iglesia tuvo una congregación compuesta por judíos y gentiles cristianos en este tiempo esto fue esta fue una iglesia muy avanzada por tener gentiles y judíos juntos unidos no por raza no por la cultura sino por el evangelio Pedro estaba acostumbrado a comer con esta gente esta era su gente su familia esta era su iglesia y esto habría incluido también la santa cena y eso es algo se tienen que pensar un poquito la santa cena es algo íntimo es algo que nosotros hacemos juntos ahorita lo hacemos juntos pidiéndole al señor que nos 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 haga nos haga ver el pecado que tenemos en la vida pero recordando la obra de Cristo en la cruz y ese regalo que da sin 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 querer que le demos algo de dinero o lo que él quiere lo que él pide es que le demos toda nuestra vida pero su presencia en su presencia al partir el pan con los gentiles habría sido un sello de aprobación que ellos fueron aceptados como cristianos ellos fueron aceptados como familia de la iglesia ellos fueron aceptados como congregación el hecho de que Pedro comiera con los cristianos gentiles habría sido de gran importancia y se habría alienado con su visión especial de no llamar en puro a nada que Dios hubiera limpiado como dice en Hechos vemos en Hechos capítulo 10 a capítulo 11 esa visión que mira que le da Dios a Pedro pero a veces eso eso no es fácil no es fácil defender el evangelio sin vergüenza yo creo que deberíamos de preguntarnos antes de que antes de estar cara a cara con esa oposición deberíamos de preguntarnos cómo vamos a afrontar esa oposición nos vamos a acobadar vamos a rechazar el evangelio porque es más fácil nos deberíamos de recordar el poder salvador del evangelio y la transformación que tuvo en nuestras vidas el evangelio Cristo nos sacó de la oscuridad y nos llevó a la luz y eso nos debería de motivar nos debía nos debería de empujar a compartir el evangelio completamente a creer en el evangelio completamente y no importa pasa lo que pase siempre vamos a estar firmes y mantener el evangelio la verdad en nuestras vidas que otra historia cuando estaba en la escuela ¿están listos? cuando estaba en la secundaria mis amigos y yo pasábamos la mayor parte de nuestros almuerzos en la parte baja de la escuela yo fui a El Toro High School en Lake Forest y ahí tienen lo que se llama un upper quad y un lower quad entonces nosotros por los cuatro años que estuve en High School estuvimos ahí todos los almuerzos en la parte baja de la escuela y nunca notábamos ninguna diferencia entre la gente que estaba aquí abajo y los de allá arriba y no fue hasta que un amigo que nosotros conocíamos que estaba con otro grupo allá arriba y bajó a darnos algo que notó la diferencia y ahí es donde notamos la diferencia dudaban él nos dijo que dudaban mucha gente dudaba en bajar con nosotros por medio a la imagen que podría darles fui a un baile con una amiga y ella me hizo pagar por los boletos porque no quería bajar y que la miraran allí con nosotros después de un poco tiempo con nosotros estos chicos descubrieron que no éramos tan diferentes de ellos obviamente pero digo esto porque después de su visión Pedro supo que Dios había aprobado su comunión en la mesa con los creyentes gentiles ahí es donde le dijo Dios no hay raza no hay varias identidades sólo hay una identidad en Cristo y esa unidad se consigue en el Evangelio negarse a hacerlo con los cristianos gentiles habría sido ir en contra de la clara revelación que había recibido de Cristo de Dios y sólo tomó un grupo de hombres para hacerle que dejara lo que estaba haciendo y eso nos pasa a nosotros fácilmente estamos arrastrados por el mundo porque no queremos que sea difícil esta amistad esta relación que tenemos defendemos el Evangelio sin vergüenzas a hacer estas cosas hermanos aferrarnos al Evangelio eso lo defenderemos si estamos aferrados a él realmente cuando el Evangelio es nuestro único objetivo no importa lo que lo que piense la gente la dureza de la oposición es menor no se siente ¿por qué? porque estamos enfocados en el Evangelio no nos avergonzaremos de lo que el Evangelio lo que es el Evangelio y de lo que ofrece hermanos nos aferrarnos al Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todos los pueblos sé que a veces compartir el Evangelio puede parecer muy difícil es fácil comprometer o no dar la verdad completamente pero debemos de recordar el efecto que tuvo el Evangelio en nuestras vidas cuando nosotros mismos estamos compartiendo el Evangelio proclamando el Evangelio en nuestras propias vidas cada día vamos a recordar la importancia la sí la importancia en querer y poder y compartir el Evangelio si nos sentamos aquí cada domingo y dicen otra vez el hermano Elvis con el Evangelio solo habla del Evangelio este Elvis pero salen de estas puertas salen de este edificio y no hacen nada hay unas preguntas que se van a tener que preguntar ustedes mismos ¿qué están haciendo? ¿tienen una fe genuina en Cristo? si no lo tienen ¿por qué están esperando? ¿qué están esperando? aferrarse significa permanecer firmemente asegurado si no sabían esto el pasado viernes fue mi primer mi primer junta del ministerio Edge se llama Edge para quinto y sexto grados fue mi primera primera vez y jugamos un juego no me recuerdo cómo se llama pero nos colocamos en un círculo y nos y nos y estábamos mano a mano en un círculo el objetivo de este de este juego era intentar sacar a la gente tirando de ella hacia un una un un cubo de basura en el centro entonces estamos nos estábamos jalando así jalando pero estábamos bien agarrados de las manos hasta me golpearon el dedo para sacar ciertas ciertas secciones del círculo había que trabajar en grupo entonces nos decíamos entre siete vamos a sacar esa sección allá ese grupo que está allá entonces jalábamos a todos pero teníamos que permanecer bien agarrados para ganar el ese juego ese partido de juegos que estábamos jugando así así es como debemos estar agarrados del evangelio firmemente asegurados de de él porque ahí está la vida ahí está la paz ahí trae el gozo Pedro siguió haciendo una columna de la fe pero en este caso le había importado un poco lo que pensaba estos individuos otra vez como había dicho es más fácil salir de este país o salir de esta ciudad o salir de este ministerio aquí y dar el evangelio proclamar el evangelio porque hay esas personas que van a decir de mí que me van a hacer porque en diez días me voy me regreso a los Estados Unidos entonces es más fácil salir de la gente familiar que conocemos aquí pero aquí es donde deberíamos estar proclamando el evangelio entonces los animo si hay alguien en la familia si hay alguien que conocen no importa si hay alguien que conocen que necesita oír el evangelio llámalo hoy para decir te quiero llevar a tomar un café o te quiero llevar a almorzar o lo que sea no importa ven a mi casa comparte el evangelio con esa persona hoy o mañana las acciones de Pedro causaron que otros fueran arrastrados por eso es importante conocer el evangelio realmente es que muchos de nosotros y también en toda la iglesia hay varios que crecieron en la iglesia saben las respuestas si le preguntas donde está esto en la biblia ellos te lo encuentran ellos memorizan las escrituras ellos te pueden explicar que el es el evangelio pero la diferencia es si lo creen en todo eso o solo solamente saben sobre eso vamos a ver vamos a tener momentos en nuestras vidas cuando vamos a experimentar lo que le pasó a Pedro separarnos de la iglesia separarnos del evangelio porque porque no quiero ofender a nadie no quiero ofender a nadie y vamos a ver vamos a ver esa oposición que nos sacudirá la fundición la fundición que tenemos pero cuando nos aferramos al evangelio es menos probable que esto ocurra la oposición va a pasar experimentamos la 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 confrontación y la forma en que manejemos eso es fundamental porque va a ser un testimonio no solo para los de afuera pero sino para nosotros nuestros hermanos nosotros mismos es lo que está pasando aquí en la iglesia lo que está haciendo pedro es un testimonio a los cristianos judíos de mala manera de mala forma y por eso pablo dice lo que tiene que decir por eso el último punto de esta mañana es vivan una vida consistente con el evangelio vivan una vida consistente con el evangelio la consistencia es algo bueno si hermanos es bueno si nos trae constancia y estabilidad en nuestras vidas por ejemplo he estado tratando tratando es la palabra importante que me escuchen he estado tratando de levantarme a las cinco de la mañana cada mañana para leer mi biblia orar con Lauren y tomar una taza de café hacer esto de esta forma consistente me ha permitido estar más centrado por la mañana y empezar bien el día si somos constantes en algo nuestra vida será más estable y precisa especialmente empezando nuestro día nuestra mañana con la palabra de dios por eso Pablo reprende a Pedro no estaba siendo consistente con el evangelio que él proclamaba ni que fue Pedro fue dios le reveló una le dio una visión le dio le dio algo para ver para decirle que el evangelio una va a unir a la gente deberías de comer todo lo que no lo que todo lo que creías que era impuro ya no es es lo que le dijo dios miremos lo que dice el último verso de esta mañana versículo 14 dice pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no con los judíos porque obligas a los gentiles a vivir como judíos el evangelio de dios ha hecho que Pedro abandone algunas prácticas de la ley como la prohibición de los alimentos impuros como dice hechos 10 y 11 pero sigue avergonzado a los cristianos gentiles que no practican la circuncisión otra vez simplemente con separarse no que no no fue una acción sencilla pero en separarse de ellos estaba diciendo que que el evangelio la unidad que cree el evangelio no importaba porque que tenían que ser judíos ya que eran judíos él iba a regresar y no dijo eso no nos dice Pablo eso no nos da su respuesta pero en su acción es lo que está diciendo eso y a veces con nosotros como dije antes nuestras acciones hablan con fuerza puede ser que los viernes los domingos hablemos de tal manera pero cuando estamos en el trabajo y la gente sabe que somos cristianos pero no hablamos como estamos aquí en la iglesia los domingos y los viernes pero hablamos diferentes somos diferentes esas acciones hablan con fuerza la implicación de Pablo aquí es que la negativa de Pedro a comer con los cristianos gentiles no circuncidados les presiona para que se circunciden ahí es lo que está diciendo su acción no lo dijo pero en sus acciones lo dijo una de las columnas de la fe estaba creando confusión y estaba quebrando la unidad que había creado el evangelio hoy en lo que dice Pablo en romanos 12 18 si es posible en cuanto de ustedes depende estén en paz con todos los hombres entonces esta repimenda era necesaria no era algo personal lo tenía que Pablo tenía que hacer para mantener la verdad para mantener el evangelio completamente Pedro se había olvidado de sí mismo y del propio mensaje que él proclamaba el mismo mensaje que estaba uniendo a la iglesia a esta iglesia esto fue necesario porque estaba actuando en contra de sus propias convicciones miren lo que dice Proverbios capítulo 15 versículo 1 la suave respuesta aparte el furor pero la palabra giriente hace subir la ira deberíamos de vivir una vida consistente con el evangelio porque ese mismo mensaje esa misma verdad ha cambiado radicalmente nuestras vidas y si han sido transformados transformados por este evangelio se va a ver se tiene que ver tenemos que empujar no rechazar el evangelio pero mantener y defender el evangelio en todo aspecto de nuestras vidas eso es el recordatorio que le está dando Pablo a Pedro y va a haber va a haber hermanos va a haber tiempos en nuestras vidas cuando esto va a estar difícil es difícil va a ser difícil enfocar nuestra atención en Cristo en el evangelio pero deberíamos de seguir luchando seguir corriendo en esta carrera el evangelio nos cambia totalmente cuando cuando profesamos fe en Cristo genuinamente vamos a ver listos vamos a estar listos para la oposición porque porque sabemos que Dios Cristo nos ha salvado de nuestros pecados también vamos a poder defender el evangelio sin vergüenza porque porque el evangelio merece ser defendido porque porque tiene el poder de salvar y transformar y como personas que lo han experimentado deberíamos confiar en en que está activo para hacer lo mismo con el resto del mundo eso nos debería motivar vivir una vida consistente con el evangelio entendiendo que Dios es creador él es justo él es santo él ama pero también entendiendo que las malas noticias son que no merecemos eso porque somos pecadores merecemos estar separados de Dios por siempre pero porque él nos ama mandó a Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados él es nuestro sustituto entonces les digo otra vez si hoy están luchando debería tengo que profesar mi fe en Cristo lo tengo que hacer pero no quiero porque amo el mundo quiero lo que está el mundo me ofrece lo quiero estoy parado aquí enfrente de ustedes para decirles si necesitan a Cristo hoy no se detengan pongan su fe en Cristo hoy porque eso el evangelio es lo que nos va a ayudar seguir luchando y mantener y defender el evangelio por el resto de nuestras vidas oremos Padre Celestial te damos las gracias por estar aquí juntos esta mañana te damos gracias por el liderazgo de esta iglesia por ayudarnos tener un lugar un tiempo para estar aquí los domingos con el resto de la iglesia porque ya sé que a veces es un hablar inglés es hablar español es una es una barrera pero tenemos la misma identidad y eso es una relación en Cristo y Dios te pedimos que seguimos confiando en ti y teniendo esperanza en ti porque va a haber veces en esta vida que no vamos a entender por qué estas situaciones están pasando y van a ser duras la vida es dura a veces pero te pedimos que podemos continuar nuestra confianza en ti y viviendo una vida consistente en lo que es el evangelio una vida digna para el evangelio Dios te pedimos que si hoy hay alguien que no conoce no te conoce no sabe de ti te pido que este este mensaje del evangelio lo escucharon lo están oyendo y que este cambio a profesar fe en el evangelio en Cristo no es un cambio sencillo no simplemente pensar que no es simplemente un cambio de playera o cambio de zapatos pero esto es una invitación a cambiar por siempre este es un un cambio que va a transformar nuestros nuestros corazones nuestras mentes nos va a renovar nos va a motivar no a vivir o servirnos a nosotros mismos pero servirte a ti Dios te pido te damos gracias por todo esto y te pedimos esto en tu nombre amén amén